¡Suscríbete al canal! Puerto Rico tiene más, este cerró marzo señores, marzo fue un mes de mucha actividad, un marzo de muchos bochinches y diario yo he ido registrando los bochinches, el uno, de a uno y de a dos porque no me caben, ayer pasaron tantas cosas, por ejemplo, el marzo comenzó con el guachimán bailando. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, con su copetica! ¡Pulposo! 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 ¡Y son los que lo iban a cancelar! ¡El vivo que lo grabó! ¡El vivo que lo grabó! ¡El vivo que lo grabó! ¡Te tengo algo para el final del resumen! El número, el dos, entonces Julio Curi y Díaz Rúa, 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 Díaz Rúa. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡De apoyo! ¡De apoyo! ¡De lo que pasó! El número tres, una tuitera dijo que iba a demandar al doctor porque el doctor publicó un boche que ya le dio. ¿Sabes que el doctor privé insensible? El doctor... ¿El doctor Natra? ¿El doctor Natra? No, Natra. ¿El doctor Natra? Le hizo un capture. Aquí hay los doctores. No, no, el doctor Natra. Él hizo un capture. El doctor es otro. Él hizo un capture y... Y ahí, un lío se armó, pero fue un lío light. Sí, leve. Omega se hizo todos los rayitos el día cuatro. Rainbow. El Rainbow. El Unicornio. El Unicornio. Y Aquaman. El día cinco, Jan Alam botó fuego. Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. Ahí sí. Sí, sí, sí. Se armó lío. Y se fue del país de maldad. Y eso, que fueron dos días corridos. Porque entonces al otro día... Me dicen que recién te lo llamó lío. Te pasaste. Te pasaste. Al otro día la magistrada dijo que su teléfono estaba pinchado. El de ella también. Porque ella lo sintió botando agua. Sí, yo digo que está pinchando. Un eco, un eco. Yo siento que lo están oyendo. Yo siento que lo están oyendo. Me están respirando la llamada. La amiga le dijo, quédate callada. Se queda callada. Y era un... Están respirando. Eso está pinchado. Y nada más era el de ella y 28 mil más. El día 7 de abril el sujeto le entró a Amelia. Ay, sí. Ay, mi madre. Sí, muy feo. Sí, eso fue muy desagradable. Eso fue lo peor de abril. Fue el día feo. De marzo. Mira cómo están los tígeres. Hablando de ti. Tú eres una chamaquita que yo no lo había visto nunca. Te vi raneando en un pari ahí en Mano Guayabo que yo estaba tocando. Que tú andabas con un delincuente. El día 8, un viejo sinvergüenza, en San Pedro de Macorí, estaba bailando con una mujer moderna. Sí, sí. Otro secuestrado más. Un video sexual. Lo grabaron, lo grabaron. Fueron tres videos sexuales en este mes. Sí, sí, sí. Marzo fue el mes de los videos sexuales. Bueno, pues el video de San Pedro de Macorí con la mujer moderna, que él después dijo que lo engañaron. Y después ya dijeron que no, que no fue ningún engañado. Que fue con consentimiento. Él pagó el secuestro. El día 9, el día 9, le entregaron el anillo a JeeLo. Sí, claro, por fin. A ella, y ella empató con Jordan. Sí, sí. Sí, el día 9. Claro. El día 10. Parece que Ariel lo tenía que hacer ese día. Ay, Ariel. Y él dijo. Ahí vienen los viejos. No, no, no. No, tú sabes que él lo puso feriado, él lo tachó, él lo tachó. Acuérdate que ese nombre está vetado aquí. Sí, totalmente. Dentro de los nombres vetados. Sí, porque hay una colección. Vamos a decir próximamente los nombres vetados. Vamos a una lista. Ariel, di tú mismo tu bochinche. Sí. No, yo solamente resalté la... No, no, no. Dilo como es. No venga ahora a curate. El truco de Juan Luis Guerra en Tenerife. Ok, sí. Y lo comparé con otro. Ok. Ya. Él es vetado para ti, tú lo vetaste ahora. Sí, sí. Sí, es muy nombrable. No, no lo puedo nombrar porque si yo hablo de él, todo el mundo... Es verdad. El 12 de octubre, Doc cogió fuego. Sí. Sí, la jaula. Sí, la jaula. La jaula. La jaula. Digo, el 12 de marzo. De marzo. De marzo. De marzo. De marzo. Y el niño que salía dándole el piquete al himno. ¿Usted se acuerda? Sí. El niño bailaba y lo jalaba y él volvía. Pam, 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 ¿no? Le hizo un arreglo al himno. También el 15 salió el 9-11 del lápiz. Mozart también tiró una canción. El llorón de Giselle. No me dejes Giselle. Ve, Giselle. Yo sé que se metió un apoyo. No me lo puedo llevar. Es que le dan bebida. Lo sigue, dale. Le dan de tos. Ella no va a beber porque... Ella está en la tos. Es que los tigres le dan bebida. No te vayas. Tú voy a ser el mejor hombre. Te lo juro. De eso así. No, no. Le dan bebida. Michael Jordan llegó a comer pecados a maná. Bien. El día de Jordan y los tenis. Raulito y... Y al otro día le daba de tenis. Le daba de tenis. Raulito y León Díaz en su crisis por las boletas del Soberano. Ay, Jesús. Y llegaron ahí. Sí. León Dí fue. León Dí fue. Sí. León Dí fue. León Dí fue. León Dí fue. Qué bueno. Por no debí. Es que bueno. No debí. El 19 fue el Maratón Soberano. Todo lo que pasó el Soberano ya se sabe. Exacto. Ya se habló demasiado. El 20 salió el video de Conejo Pachá. Conejo Pachá. Conejo. Conejo Pachá. Conejo. 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 Conejo Pachá. Ahora es que, oye, nadie que le digan Conejo te va a mirar. Y nadie que el Pachá llame te va a mirar. Ok. Tampoco. Conejo. 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 Y el loco por decirle. No me digas Conejo. Es Benito que yo me llamo. María Cela parece que estaba ociosa ese día y la puso fina. Sí. Sí, sí. Y le andaba a María Cela. Ay, Dios. Yo se lo iba a ver. Me dicen que fue. Eso vale. Él se lo iba a ver. Yo se lo iba a ver. Alguien le viste a advertíselo. No. Me dicen que lo que pasa es que a ella la llamó la vicepresidenta de Venezuela. Y él le dijo, ponte en la palestra. Oye, Tetema. Oye, Tetema. Pero tuvo algo bueno ella. Lo de ella tuvo un efecto positivo que nadie le dio cuenta. Gracias a la declaración de ella, la gente se olvidó del chiste de Milagro. Exacto. Ay, sí, de la edad. De la edad. Que la jaló. Milagro la pidió. 60 años. Y pidió a María Cela ahí mismo. ¡Eh! ¡No me voy sola! No, 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 no. ¡60 años la dos! El día 22, Leondi versus Felipe Torino. Tuvieron un intercambio de tweets ahí. Sí, exacto. Exacto. El 23 fue el video de Michi Marín. Ay, ay, ay. El video de frescura de Michi Marín. ¡Oh! Alegre, alegre. El 23. Video feliz. El domingo 24. Dije que ella va a hacer otro para aclararlo. Otro, sí, para aclararlo. Para rectificar. O sorpresa, descubren que el Majin ve teniente. Sí. Sí, prepérate también. Oye, el asco de Nipo. No, es que hubo muchas cosas. Nipo está tan mal. Oye, ¿qué pasa? Él no llega ni a Bouchi. Exacto. No, no. Y su asco. No, no, no. Lo que él dice ni importa. A mí me llegó. Ni en el video le di los créditos. Nadie, nadie. Por el asco. Ay, racha, ay, racha. Oye, ve. La mamá cruzó los brazos. Oye, que el video, la que se pegó fue Michi Marín. Sí, sí, sí. Sí, porque nadie sabía. Díaz, diáfro. Pobre Nipo. Mira, el domingo 25 fue lo de las fotos de la piscina de Casablanca. Y la indignación del pueblo. De todo lo que se apersinan. Sí, todo lo que se apersinan. Piscina y color. Todo lo que se apersinan. Saludos, mi gente de las redes sociales. Tal vez las personas que se apersinan aquí a la piscina de Casablanca no entiendan. No apersinense, apersinense. Todo lo que se apersinan. El divorcio urbano. Sí. Divorcio del año. Como ha sido en el... De Mozart y la Parra. En Marte, Mozart y Alessandro. No, Mozart y la Parra. De la familia de la Parra. Él es Mozart, pero la Parra es ella. El miércoles 27 amanecimos con un tipo arreguindado. El Tarzán. El Tarzán. El Tarzán. El Tarzán. Y el viejo que le quitó los brasieles a la comunicación. El Mago. Que se marió. Te voy a quitar la ropa interior. No, pero como me vas a quitar la ropa interior. Te voy a quitar en público. Imagínense. Si. Hey. ¡Guau! también el 28 a tu edad sacó un sex tape que él él es más expresivo él aclaró que hay más hay más mujeres peli roja y más mujeres con los mismos tatuajes y ese no se lo va a apretar más el 29 se armó una revolución por una muchacha que la ascendieron a teniente se lo merece yo vi la foto de ella está de general no por la foto, por la preparación y el tiempo ya entonces porque una mujer de jefe tiene hijos no, no, no recuerda que aquí el ministro de defensa dijo que tenía que ver con el tiempo la preparación y el presupuesto volaron tres calones está muy preparada también Montesquieu y su lío con Karim eso fue el sábado eso fue el sábado donde ya tú sabes están un lío ahí y ayer que ver el último día que pensábamos que se iba a ir en blanco pero no cerró en alta marzo 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 tiene los números para elegirse alguien sacó la cara comenzamos con el video de este tipo que dice y vamos a rifar un iphone ay sí ay sí ay sí primero a Vito que se ganó su Mac que no quiere saber de mí pero va a tener que aguantarme no quiere saber de mí pero va a tener que aguantarme vamos a verlo vamos a verlo participen compren en los conexos una tienda de moca que es muy buena y ya ustedes abren y también Laura versus la Bonelli ay eso sí tuvo risco no no Bonelli versus Susi aquí no Susi ah sí Liseico tras Águila oye qué pasa pero bonito no supe de eso supuestamente y alegadamente porque pero bonito aparece un chat donde dice es clara la diferencia voy para Twitter con esa uff te pasate dice entonces el chat ponla eso no es nada pero como cosa tuya no que la hice yo pero claro dice como que es Laura que le está mandando eso a alguien para que lo suba para que haga la encuesta para que haga la encuesta entonces sube eh arroba yo yo elitor que fue el tuitero que lo subió ok Laura RT Susi favorito con cuál te quedas barrio Susi dice Susi por eso este lo vamos a decir entero porque este es el bochinche de hoy este es el de hoy no pero espérate dime cuándo pasamos el bochinche de hoy ahora ahora ya porque ese fue de ayer ya estamos a actuar ya está bien qué pena da esto debe ser triste con sentir tú mismo una encuesta y perder eso dijo Susi eso está diciendo Susi pero más triste aún debe ser que lo hagas con el único recurso la apariencia y no de preparación ay Dios mío muy duro que es lo más importante quizás solo así puedes competir con algunos seguimos oh Dios y entonces dice Laura Laura responde ay Laura Susi ahí está niña Susi pero Susi es un montaje yo jamás he hablado con nadie sobre eso yo estoy en un proceso muy difícil de salud para estar haciendo algo así buenas tardes eso fue 10 minutos y después 5 minutos después además dice Laura además porque estaba esperando la respuesta claro porque cuando cuando tú no te respondes tú sigue hablando salió la verdad después además peor es que te inviten a un programa para hablar de un pantalón blanco y no de tus proyectos eso sí es vender tu imagen o cuerpo eso era ser team chapa team chapa ahí se armó la baile tú sabes que ella no respondió no 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 pero tú sabes que hay algo también que hay que tener cuidado con eso porque te voy a decir algo señores Susi no tiene la culpa de verse como se ve pero Susi es una millacha muy preparada ambas 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 y el hecho de que quién sabe más de deporte Susi o Laura Susi tú pero ni lo pensaste pero del Cibao Laura del Cibao Laura no 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 pero si no del Cibao Laura no hay deporte Cibao no hay deporte Cibao ya dijiste Susi no lo arregla quién sabe más de deporte yo creo que las dos trae un empate quién sabe más de deporte las dos pero la que mejor sabe el negocio de Laura quién sabe más de deporte no no las dos saben bien sí yo creo que como este tiene algo en contra de Laura no al contrario no 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 pero no pero venga acá no el evento internacional aquí en Tubao no 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 pero que eso es otra cosa señores pero eso es otra cosa él está siendo muy hipócrita mejor tú tuvieras que pero yo trabajo con Laura pero por eso de deporte Susi sabe más que Laura tú eres un hipócrita no porque hay que decir lo que tú dices tú eres team team Susi no 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 porque tú estás hablando por gusto no 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 Laura lo que es más bajadora Laura más bajadora Laura es más de negocio pero de deporte Laura es la que sabe más del negocio exacto pero de deporte sabe más Susi yo no he visto a Susi haciendo análisis deportivo está bien no es que tú no ves la semana deportiva ah bueno veas la semana deportiva los conmigo lo dan nosotros normalmente vemos a Susi en la antesala yo la escucho diario en la celda exacto y hace radio ustedes son unos mezquinos no mezquinos es una mezquina ah porque usted no tengo de acuerdo con ustedes no ustedes lo viven los dos andamos para ir para votos son dos mellizos mentales es una mezquina dos mellizos mentales no porque para tú evaluar el trabajo de alguien primero tú tienes que darle seguimiento porque no es una cuestión de cariño claro pues yo dale ¿cuál trabajo yo conoco más? el que te paga el que te paga sucio es mi compañera de trabajo señores yo estoy admitiendo que las dos saben señores en el fin de semana la condesa oye la condesa oye ahora subió un video ayer ayer fue para cerrar marzo exacto pero él me dice oye la condesa como que confía hombre que yo estoy diciendo no 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 oye nao por lo que ella está diciendo tú si estás ñoño estás sensible es que es que qué no muchacha por favor subió un video donde a una persona ella le dice si tú porque por eso que yo no estoy de acuerdo con los superamores bien con lo que publican si tú tienes una foto con tu esposa en el perfil ¿cómo es posible que tú me estés enamorando por de ella estoy de acuerdo descarado no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo eso es mucho descaro el descaro tiene un límite exactamente hermano si usted está vendiendo ese superamor usted tiene que acogerse a su superamor ¿a quién por qué ella le habló? ¿eh? ¿a quién por qué ella le habló? a él ¿pero quién es él? el sufre de eso este niño ¿el sufre de eso? pero digan la información completa ah pero dilo tú yo no porque la noticia es tuya claro la noticia mía no opina en mi noticia ¿a quién por qué ella le habló? por díbele a este que opina en mi noticia ¿a quién fue que él se lo dijo? ahí está la pregunta a él ¿a quién es él? bueno a la persona exacto a la persona se lo dijo déjame ver entonces ella óyeme en un en un video que es muy dramática dramática y que dice y algunos han dicho bueno ella lo dice porque el tipo no le gusta exactamente no nadie le ha descubierto a la condesa de que qué ha tenido unos amores no publicables o quizá le dolió que él publicó una foto con su esposa no pero para qué hacerle el video no 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 quiso para que deje la mala costumbre exactamente pero por qué no se lo dijo a él personalmente porque a veces hay que ponerle ese freno él enamoró públicamente a ella pero a veces hay que ponerle el freno así bueno el día que publiquen lo de M yo tengo que entregarme ¿cómo así? porque vamos a algo él enamoró públicamente a ella pero es que no tiene que enamorarla ni público ni privado mi amor pero te voy a decir algo no 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 pero te voy a explicar algo por donde está el punto mío entonces si es al revés si es una tipa que enamora a Boli y Boli hace un video entonces se indigna el 90% de toda la mujer ese no es caballero no 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 ¿sabes que eso es violencia? no claro que sí claro violencia también violencia para quién papi de ella hacia él porque eso viola ella no dijo el nombre de la persona sí pero ella publicar ella publicar a un hombre que simplemente la está enamorando ella puede rechazarlo y ya claro y por qué no se lo dice a él publicarlo es violar el derecho porque ella como dice no lo puso en su puerto exacto mira amigo usted casado y ya y ya y eso se queda ahí o es buscando sonido fuera de ahí dice Marta Heredia dice Marta Heredia que le han caído arriba Marta Heredia dijo en el programa del cocodrilo y vamos a ver el videíto tú no has soñado con el comífero del país o quieres hacer tu carrera exactamente replicas dominicanas no yo me quiero ir lo más pronto posible no voy a mentir ella tiene que irse de aquí está bien que ella tiene que irse ya puede salir ya puede salir bueno pero ella podía Costa Rica ah bueno es que cuando aquí hablan de ICE uno piensa en los United no pues tú sabes que inmediatamente ella tuvo algún problema con la justicia que si lo tuvo la visa americana se la cancelan porque ella no llegó a llegar al territorio americano pero toman en cuenta los antecedentes sí pero ella era residente bueno bueno vamos a ver era residente yo creo que debería dice que quiere irse lo más pronto posible porque en República Dominicana hay ocasiones que no valoran el talento al menos que venga con algo en la mano y ella citó el ejemplo de que ella tuvo mucho tiempo aquí cogiendo lucha en el programa el cocodrilo y que la tomaron en cuenta cuando ella vino de American Idol para acá cuando el boom ese y eso nos pasa a todos o sea no podría ya si tuviera explotado aquí la gente se da cuenta que tú existes porque mientras tanto tú estás regional a todos nosotros nos pasa claro uno mientras Naguero tuvo un tiempo en unos programas y no se sabía que él estaba vivo yo tuve un tiempo en zona R tú sabes zona R sí en zona R y nadie sabía hasta que yo llegué a una estructura donde donde te potencializan y ella no es la más indicada para decir eso sí pero está bien ella está atribulada y la cuestión no es el talento deben aconsejarla primero nadie te regala nada está atribulada tú tienes que romper brazos nadie te va a dedicar tú tienes que pegarte y cuando te pegas entonces te dan la oportunidad en todos los lados Naguero es cruel ella está atribulada no 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 mentira te voy a explicar por qué te voy a explicar por qué todo el mundo sabe desde la carrera del inicio de Marta Heredia el país le cogió con ella sí pero ya hay que darle su oportunidad pero cuánta más tiene un problema judicial señor y el país la recibe con los brazos abiertos y cómo tú vas a decir que aquí no te damos oportunidad el tipo de música bueno ok puede ser el rechazo no a Marta Heredia que ella lo tiene que saber el rechazo no es a ella pero es que todo el mundo no podemos ser urbanos toditos señores pero es lamentable tiene que haber balada tiene que haber merengue hasta cuacuancó todas las opciones para todo el mundo aquí a la jazza no se queja de oportunidad exactamente si todo ese tipo de músico tiene que acostumbrarte a esa cantidad de público que escucha ese tipo de música bueno ahí bien Joel López a mí no me gusta que me hablen mal de Marta Heredia no me gusta está bien está bien se acabó no me gusta Joel López ¿qué pasó? Joel López salió con una declaración que bueno él se queja obviamente de de lo difícil que está pero es para todos que está haciendo hacer televisión es que es para todos que está siendo difícil hacer televisión porque estamos en unos tiempos que se está compitiendo con las plataformas digitales claro se está se está compitiendo con los streams se está compitiendo Netflix está matando ¿qué? ¿pero qué dijo Joel? ¿qué dijo? que la televisión va a desaparecer que le quedan poco no, no, no creo que le quede tampoco no, no, pero dijo él sí, dijo él pero yo no creo que le quede poco va para afuera ¿pero por qué? ¿eh? dice él porque él entiende que la competencia es demasiado desleal y que la televisión no tiene lo suficiente soporte económico para crear contenidos competitivos no creo no ¿entiendes? pero él lo está haciendo pero él dijo algo más complicado todavía dice que de lo que realmente él está manteniendo su programa de televisión es de YouTube pero porque la plataforma de televisión le ayuda a impulsarse de que Joel está vigente porque vamos a ser realistas por lo menos en República Dominicana si tú no estás en una plataforma de en el radio en FM y en la televisión en una plataforma de de verdad televisión no se puede o sea porque vamos ¿y qué más fue lo que dijo? vamos a atacar no es que dijo también otra cosa entonces ¿pero qué fue lo otro que dijo? está citado por un periódico que dice que Joel López pronuncia que en las publicitarias hay una mafia eso es un tanto delicado y sorprendente también por un veterano como Joel que tiene tú ves que yo no dije Joel López no 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 pero también yo me voy a yo me voy a volver al periódico a leer in extenso todo hay que leerlo entero sí porque porque Joel es muy veterano podemos interpretar exactamente yo lo leí todo y escogí lo que podía sí ¿tú crees que es caso? Luis Miguel nosotros nosotros yo 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 nosotros somos unos beneficiados de 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 las publicitarias gracias a Dios gracias a Dios o sea yo yo ahí también tengo que diferir de Joel 100% o sea no hermano no lo si si es lo que tú dices ahí lo no creo que tal vez te sacaron de contexto exacto exacto no fue eso lo que tú estoy casi seguro que tú no quisiste decir eso exacto por eso le digo claro no tú no quisiste decir eso porque las publicitarias son el intermediario son el intermediario no es el tipo de un veterano del negocio y son quienes sustentan estos programas hermano no no y que ninguna empresa grande se te acerque directamente a ti no y tú vas donde ella y te resuelven mira yo tengo este proyecto el mañanero ven vamos a buscarle la vuelta son aliados lo que sí y no solo para Joel sino para todos los productores busquenle alternativas a los clientes llévenle a las publicitarias no solo el programa de televisión llévales también tus redes sociales exacto llévales también iniciativas de eventos actividades exacto llévales un convito sabroso porque como el negocio está difícil tienes que darle más opciones de posición al producto que la publicitaria representa ponte paello el papa dijo que el vaticano hay que limpiar bueno dale Kiko si está lleno de pecados y pecadores no es un rey de tu solo dale de la competencia tu sábado por último Luis Miguel Luis Miguel señor Luis Miguel que se retira un rato y descanse esa voz ¿por qué? porque realmente tuve la oportunidad de ir al concierto el sábado la verdad es que amor quita conocimiento a veces porque mucha gente eso fue Luis Miguel matado pero realmente la mayoría somos conscientes de que Luis Miguel no es que canta malo porque Luis Miguel era un cantantazo pero su voz se escucha cansada cuando él salió con la primera canción yo o sea todo el mundo como que miró como que por eso lo cambiaron fue déjame probando que él está porque la verdad no es y para las personas que son fanáticos que han disfrutado de sus conciertos anteriormente dicen no es ni la mitad alguien nos explicó que ese concierto llevó un año ya esa gira ah porque él está cansado y él está aprovechando el boom pero en Puerto Rico no le va a salir el boom no 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 porque él iba a ir a Puerto Rico exactamente él está aprovechando el boom hay dos puntos en el concepto de Luis Miguel lo primero no eso no es excusa lo primero es si eso es excusa que el principio tenía cinco cambios y este nada más tuvo tres tres porque cobre a precios de cansancio señores él no estaba en eso él no estaba en eso y la gente lo puso en eso en qué Luis Miguel no estaba de gira es decir él no estaba en tiempo de gira que la gente lo puso claro la serie de Netflix fue que puso Miguel en eso no mi reino fue que la gente lo puso el boom lo obligó la gente a él te voy a explicar lo obligó el boom la demanda lo obligó te voy a explicar dos aspectos de Luis Miguel él está aprovechando eso porque Luis Miguel no tiene una canción pegada que se cuide que el doctor quedó disgustado con él oye cuántas canciones tiene Luis Miguel pegada dos aspectos de Luis Miguel que cuide su carrera fueron los Millenial sí porque los Millenial conocen a Luis Miguel por la serie por la serie claro y ven a Luis Miguel en la serie cuando suben este viejo ay no este viejo pero mi amor pero de niño ya Luis Miguel yo de niño ya Luis Miguel es un hombre formado y entonces la gira se supone que de mariachi adivina dime rápido no salieron los mariachis pero que una vez no lo incluyeron y lo que se le pasó fue peleando con los músicos porque no le incluyeron el mariachi porque el mariachi hay que pagar una nómina no solo eso hay dos shows está el show completo el grande el show pequeño como lo de enfasito igual fue el trajo el C fue el trajo el C y